Amor, adolescente, obligación De jugar como niños, fuimos mejores amigos Tu primer beso fue conmigo, el mío contigo De jugar como niños, fuimos mejores amigos Tu primer beso fue conmigo, el mío contigo Fue tu mirada o tu sonrisa Me enamoré y ya no te vi como amiga Fue tu mirada o tu sonrisa Me enamoré y ya no te vi como amiga Y este es un amor, amor adolescente Que cada día un poquito crece Y este es un amor, amor adolescente Que cada día un poquito más crece Báilalo, báilalo, una vez más De jugar como niños, fuimos mejores amigos Tu primer beso fue conmigo, el mío contigo De jugar como niños, fuimos mejores amigos Tu primer beso fue conmigo, el mío contigo Fue tu mirada o tu sonrisa Me enamoré y ya no te vi como amiga Y este es un amor, amor adolescente Y este es un amor, amor adolescente Una vez más Una vez más, una vez más Por mí no se olvides Música 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 Música